Los abogados de la británica Gisley Maxwell, juzgada culpable de tráfico sexual a finales de diciembre, solicitaron el miércoles un nuevo proceso, alegando que uno de los jurados reveló haber sido el mismo víctima de abuso sexual, lo que habría influenciado a otros miembros. Un artículo del Daily Mail asegura que uno de los jurados confesa que tomó en cuenta sus recuerdos de infancia durante las deliberaciones. Gracias.